... Bueno y mañana 9 de noviembre se cumplen 25 años de un día histórico porque fue el día en que después de una conferencia de prensa donde el vocero del gobierno de lo que en aquel momento se llamaba República Democrática de Alemania, Alemania estaba dividida en dos en República Federal y en República Democrática, la República Democrática estaba en el área de la Unión Soviética, después de una conferencia de prensa con ciertas ambigüedades se dijo que bueno, que a partir de ese momento se podía cruzar el muro de Berlín que había separado las dos Alemanias durante varias décadas sin ningún problema, con lo cual significó lo que se conoce como la caída de un muro, un verdadero cambio, el comienzo del fin de la Guerra Fría y una metamorfosis mundial que todavía hoy estamos viviendo le preparamos un clip realmente que vale la pena, muy interesante y la música es de David Bowen, se llama Héroes lo invitamos a verlo, después lo charlamos es de David Bowen, se llama Héroes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!